Un incendio de pasto y basura registrado la mañana de este lunes en calles de la colonia Santo Niño ocasionó que dos vehículos que se encontraban cerca del terreno en que se presentó el siniestro también se incendiaran. Los hechos se registraron minutos después de las 10 de la mañana en las calles 31 y Sor Juan Inés de la Cruz de la mencionada colonia donde vecinos y agentes policíacos intentaron sofocar el siniestro con cubetas de agua. Los primeros reportes señalan que en el lugar se empezó a incendiar el pasto y después el fuego alcanzó un vehículo Topaz y una pick-up Chevrolet que se encontraban en el lugar. Al lugar acudieron además elementos del cuerpo de bomberos quienes se encargaron de sofocar por completo el fuego. snapigado si les apareció aquí los papás hasta la walk me voy a evaluar en su espacio me voy a evaluar también hay pero luego apagaron aquí todo, si no se hubiera quemado todo, sacaron las mangueras, pero ellas sacaron las mangueras y se las sacaron.